Mi nombre es Lisa y la persona que yo escogí es Simón Vález. En su totalidad es Simón Adrián Vález. Ginasta es Donnie Dese, que fue considerada una de las mejores atletas de este deporte en los Juegos Olímpicos de 2016. De Rio de Janeiro, las preguntas son, ¿a qué hora naciste? Nació 12 de marzo de 1997. ¿Te gusta la gimnasia? Simón se interesó por la gimnasia a los 6 años. ¿Dónde nacida? Nacida en Colombia, Ohio, ee.uu. La gimnasia estadounidense Simón Vález tiene el récord de mayor cantidad de mayores en la Compeonato Mundial. 25, así como la mayor cantidad de medallas de oro. 19, en la historia de campeonato mundial para un atleta de cualquier sexo. Simón sé cinco veces medallista olímpica y la primera mujer afroamericana en ser campeón mundial. Simón es la primera mujer afroamericana en ganar títulos mundiales completos 3. Tres consecuencias y la primera mujer estadounidense en los últimos 3 años en ganar 3 títulos nacionales completos. Hola, soy Lisa y aquí están Simón Vález. Y Simón Vález, tengo una pregunta para ti. ¿Qué significa para ti empoderamiento? Sí, significa para los aspirantes de atletas mostrarles que son fuertes y pueden lograr sus sueños. Tengo otra pregunta. ¿Cuáles son tus mayores logros? Estableció un nuevo récord. Estadounidense y más medallas de oro en gimnasia en la sola olimpiada. ¿Crees que aprender español puede ayudarme a aprender empoderamiento en tu vida? ¿Por qué piensas puedo influir en otras culturas? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!